La provincia garantiza que en mayo culmina la entrega de las tarjetas alimentar. El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Social, informó que durante el mes de mayo se llevará adelante un operativo en el marco de las exigencias sanitarias para el resguardo de la salud, con el objetivo de garantizar la entrega de las tarjetas alimentar en las localidades de las provincias a los y las titulares que aún no hayan podido acceder a la misma debido a la suspensión de los operativos por la pandemia de COVID-19.